Hola, sabemos que las ondas electromagnéticas son utilizadas para diferentes fines como la televisión, la radio o las telecomunicaciones. A nivel de la medicina se utilizan hace 75 años para intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas y en el campo de la medicina estética también se utilizan estas frecuencias con un equipo llamado radiofrecuencia, el cual nos ayuda a la estimulación de colágeno y eliminación de tejido graso, ya que estas frecuencias ayudan a explotar y eliminar los adipositos que son los causantes del tejido graso, ayudando a la eliminación de estas zonas tan incómodas que nos generan déficit en la autoestima. También en la parte de flacidez de piel caída podemos trabajar la radiofrecuencia ya que nos ayuda a estimular el colágeno, las redes de elastina en la piel, mejorando todos estos problemas de flacidez. Recuerden, soy Yuli Aldana y me pueden seguir en mis diferentes redes sociales como Derea Yuli Aldana o visitar mi página en internet dereayulialdana.com Derea Yuli Aldana o visitar mi página en internet derecha. ¡Gracias!